Música Sí, sí, sí Música Y el grito de las mujeres Que le pasa a Lupita Que le pasa a Lupita Yo sé, él no lo quiere Porque él no baila Que dice su mama Que dice su mama Que le pasa a Lupita Que le pasa a Lupita Si, 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 si Rico